Hola, ¿qué tal? Les habla Javier Gómez y para NUES FM y a nivel personal se ha cumplido un gran sueño. Entrevistar a uno de los padres del rock en español, Miguel Ríos. ¿Cuántas preguntas pasaron por mi cabeza? Pues apenas tenía 10, 12 minutos. Por lo tanto, quise apuntar todo hacia Venezuela y Latinoamérica. Espero disfruten esta entrevista con el mítico Miguel Ríos por acá, por NUES FM. Esta vez ya no estudié, entre los dedos de aprendiz y en el sesenta conseguí peinarme como el rey. Que desplendé mi vida campeón, en los botés que bailaba con títulos. Little Richard, The Jumping, Seed Jack and Barry, un veneno que se entretene en mi amor. Hola, ¿qué tal? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Bien, Javier, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias, tiempo sin hablarte. Bienvenido a Venezuela y a NUES FM, Miguel. Muchas gracias, muy amable. Bueno, primero, Miguel, felicitaciones, ¿no?, por ese regreso acústico el pasado 22 de noviembre. ¿Cómo estuvo eso, Miguel? Fue muy bonito el concierto, lo que pasa es que fue una cosa de una vez y nada más, ¿no? Bueno, probablemente lo repitamos, pero siempre sabes que fue a favor de una campaña para conseguir juguetes para los niños que no pueden compárselos y que se reparten en bastantes países del mundo y entonces pues es un acto solidario más que cualquier una actuación regular, ¿no? Pero fue muy bien, fue muy bonito porque pude tocar repertorio que no había tocado prácticamente nunca y que salvo algunos cinco o seis temas muy conocidos, el resto fueron canciones así menos conocidas y que tenía que yo, yo algunas de ellas, incluso las cantaba por primera vez. Pero fue muy bien, muy bonito, el público le gustó mucho y se retransmitió por radio, aquí por Radio 3, y conseguimos bastante dinero para la causa. Qué bueno, Miguel. Quiero aprovechar este tiempo, Miguel, para hacer un recorrido cronológico con preguntas que tenías guardadas así como en el baúl, ¿no?, de hace muchos años para ti, ¿no? y sé que siempre ha existido un cariño entre Venezuela y España y a nivel musical y rockero y, bueno, recuerdo que hay una banda venezolana llamada Los Impalas que se radicó en España Los Impalas, fueron muy amigos míos. En el año 66 y participaron en tu película Hamelin. ¿Qué recuerdos tienes de ellos, Miguel? Cuéntame. Pues la verdad es que es muy grato porque yo era muy amigo de Francisco y de Edgar y de Héctor. Es que yo estuve en el 64 cantando en el show de Remy. Ok. Fue la primera salida que yo hice de España, yo tendría 20 años y era muy amigo de Sandra Lebrock y ella, pues, le habló a Remy y me figuro que los que contrataban y estuve un mes entero en Venezuela y que me dejó muy marcado porque era un país de los más hermosos del planeta Tierra, ¿no? Y la verdad es que siempre tuve, y ahí conocí a Los Impalas. Luego hicimos esta película y, bueno, pues, tuve la oportunidad de que ellos vinieron a grabar aquí también a la compañía con la que yo grababa y entonces, pues, tuvimos la oportunidad de que vieran. Lo que pasa es que los pobres pasaban un frío en el invierno. Bueno, era aterrador verlos, me daba una pena verlos porque es que hay que ver a un venezolano aquí en el invierno crudo madrileño, lo mal que lo pasaban. Y luego cuando he vuelto más veces a entrar a Venezuela, pues, la verdad es que me los he encontrado bastantes veces y hemos tenido muy buena relación siempre. Música 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 Y ahí conocí a Los Impala. Sí, sí, no, bueno, eran como los Beatles, eran unos tipos alucinantes, tenían unas voces increíbles y luego tocaban fantásticamente bien, eran una muy, muy, muy buena banda. La verdad es que luego hubo un salto mucho tiempo, bueno, yo estuve sin ir a Venezuela hasta los ochenta y tantos, ¿no? O sea que fueron más de veinte años, casi veinte años que no estuve en Venezuela y ahí no supe qué pasaba. Música Y hablando de Sentimiento Muerto, ¿es cierta esa historia que tú recibiste un demo de ellos y los invitaste? Sí, la verdad es que fue, eso fue y luego fue Carlos Narea, que era productor mío. Entonces, lo nombré también un poco como coach de la gente y se fue, hice un viaje por Latinoamérica intentando recabar cómo estaban las bandas en cada país. Entonces, el objeto del festival era que invitara a la máxima cantidad de países que pudiéramos, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, el rock en ciertas zonas de Latinoamérica, o sea, Sudamérica concretamente, estaba un poco, estaba muy en pañales entonces, en el año ochenta y cuatro, ochenta y cinco, ¿no? Y entonces, o por lo menos nosotros no teníamos muchas noticias de él. Entonces fue Carlos al final el que hizo un poco la selección y los trajimos. La verdad es que nos, era gente muy, muy, muy encantada, la verdad. Y bueno, trajimos gente de muchas, bueno, desde Charly García, que fue la primera vez que vino a España a tocar, y a, bueno, al tri en México, o sea, que prácticamente de todo el continente. El chico de la tapa llega en día, flores en corrientes. Después pegó a su chica en la sala de algún hospital. Yo mi amor le metí con su gran sonrisa en los clientes. Te para en la calle, si no le das, te manda a guardar. Si la policía no le trata muy decentemente. Si los camioneros no lo llevan, ¿hasta dónde va? El devuelvo al doque caminando muy tranquilamente. La veintidós en el bolsillo del papel y el de amar. Haciendo unos años toqueaba las calles, haciendo la paz y vendiendo postales. El mundo está lleno de hijos de puta. Y muy especialmente te está lleno de la ruta. No voy a morir de amor. Oye, Miguel, tú has hecho, hablando de Latinoamérica, innumerables versiones de artistas de este continente. Fito Pae, Charly, Silvio Rodríguez. ¿Qué canción te llena más de algún compositor latinoamericano que hayas interpretado? La verdad es que yo le tengo mucha devoción a Charly. Me parecía que era un tío con un talento superlativo. Como compositor y luego como figura carismática del rock latino. Y no sé, él desde su generis me gustaba muchísimo. Lo soñaba con mucho cariño. También gente como... Pero nunca canté canciones de él, como espineta. Y el rock argentino me gustó siempre mucho, me parecieron tipos muy dotados. Yo había tenido muchos músicos y mucha relación con músicos argentinos aquí, acá en España. Desde Waldo de los Ríos, pasando por Adolfo Weisman. Mucha gente y músicos, digamos, no tan renombrados, pero con los que grabé discos y todo. Y siempre a los argentinos les tuve muchísimo cariño como músicos. Me parecieron grandes, grandes bandas. Y luego ya, bueno, que empecé a conocer a otros países y esto. Pues yo creo que en general el rock en Latinoamérica probablemente haya conservado un poco más que nadie las raíces. Y sobre todo más que las raíces, la innovación y la fusión y todo esto que a mí me parece muy importante. Porque, digamos, lo puro tampoco es tan... No sé, para mí no es un elemento que aporte mucho, ¿no? Porque me gusta más que el mestizaje, ¿no? Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero llamarte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero estar a ver a mi corazón. Escucho el beat, un tambor, entre la desolación, una radio, una calle desierta. Están las puertas cerradas y las ventanas también. ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el fin de un amor en la era de color. La televisión está en las mineras, toda esa gente parada que tiene gasa en la piel. No se entera ni que el mundo da vuelta. Tú, mi amor. Yo no quiero meterme en problemas, yo no quiero bajos en los que queman. Yo tan solo le digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir mi comodidad. Tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas gastadas y tantos tontos que al fin, yo no sé si viví tantos de fiesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí, bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de mal, la alegría no es solo brasileña. No, mi amor. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión porque yo voy buscando el plan de estar vivo. No me importa si soy un bandido, voy parqueando basura en el callejón. Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Yo no quiero esta pena en mi corazón. 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 No es FM. Me imagino que estás al tanto, ya hablando de Latinoamérica, Miguel, de todos estos cambios políticos, sociales que ha tenido Latinoamérica en estos años. Ahora, fíjate, como decía aquella hermosa canción, ¿sigues pensando que Latinoamérica tiene un futuro incierto, Miguel? La verdad es que yo creo que es el planeta el que tiene un futuro incierto, creo. Porque realmente, no sé si de pronto te das cuenta de que el ser humano cada vez cuenta más, y que cuenta más, no sé, las finanzas. Nos estamos rigiendo por un mundo que probablemente, no sé, que tenga más, donde tenga más peso, cada vez más peso la diferencia entre los ricos y los pobres. Hay más, un salto entre abajo y arriba. Ya no es tanto izquierda y derecha, sino como arriba y abajo, ¿no? Y la desigualdad, pues yo creo que genera graves injusticias. Y creo que está pasando en todas partes. Qué lejos estás, tan tierna y violenta a la vez. Eres tú, toda tú, trenzas de quimera. Tú vienes a mí, envuelta en aromas, en tu luz. Y el amor, la pasión, muerde en tus ojeras. Eres tarde junto al mar de mis recuerdos. Rosa, beta, la amistad. Te oigo contar historias de sombra y resplandor. Desde aquí, sin querer, busco tus luceros. Tanta noche que vive, tantos senderos. Tanto amigo y en mi voz, soledad. Quiero cantar por tu futuro incierto. Quiero sentir tu olor, tu frago, tu dura y dulce piel de amor. Solo una vez más. Latinoamérica. Fuego en el bebé. Latinoamérica. Sangre, sueño y fe. Latinoamérica. Fuego en el bebé. Latinoamérica. Latinoamérica. Sangre, sueño y fe. Eres tarde junto al mar de mis recuerdos. Rosa abierta, la amistad. Eres tarde junto al mar de mis recuerdos. Rosa abierta, la amistad. Latinoamérica. Latinoamérica. Huevo en el bebé. Latinoamérica. Sangre, sueño y fe. Mejos estás. Latinoamérica. Mejos estás. Latinoamérica. Esta historia de esos. La historia de esos, gran resplandos. Latinoamérica. ¿Es el bebé. Latinoamérica. Por desgracia, lo que se llama el primer mundo, ahora mismo te das cuenta que también hay una desigualdad abismal y que se están tejiendo la realidad con unos miembros muy hostiles para el desarrollo del ser humano. Y la verdad que da pena, da un poco de pena ver cómo no podemos, sabiendo lo que pasa y de dónde viene la problemática, no podemos entre todos arreglarlo, pero bueno, aquí en España se está dando ahora un movimiento bastante interesante. Sabes que la corrupción aquí ha estallado y por fin se está descubriendo y hay grandes movimientos. Por fin el ciudadano se está dando cuenta que lo importante es poder reclamar por sus derechos y que los políticos están al servicio nuestro, no nosotros al servicio de ellos, que viven de los impuestos que nosotros pagamos. Entonces yo creo que está habiendo un movimiento bastante interesante, creo yo, que para establecer o empezar a establecer una nueva correlación de fuerza. Y es que la democracia debe estar presente continuamente y que no debe de, desde mi humilde punto de vista, no deben ser actos que se hagan cada cuatro años cuando eliges a un presidente o a un cuerpo que me da pena. Si en una esquina le pega un palo un niño, le deja sin un duro y sin el reloj. No se asusten porque son pequeños desajustes del sistema que triunfó en su juventud. Fantasmas que ahora pasan la factura, pero el rock no tiene la culpa de lo que pasa aquí, son las rectas de la crisis de su civilización, pero el rock no tiene la culpa de su reputación. No nos carguen con el muerto, es un viejo cuento y esta vez no va a colar. Controle su bilis, pongo a su colesterol, si en la pantalla el ritmo es infernal. El sexo y la droga, vuelva al vano por favor, el caos moral, el atalaya, el ámbito occidental. En el estrés de la ciudad, el blues de la inseguridad, le suena en callejones sin salida. El ritmo de la lucha por la vida, pero el rock no tiene la culpa de su colesterol. No se exige que en sus venas se dispara la tensión. El rock no tiene la culpa de que su mal humo le haga vivir tantos fantasmas. Tranquilícese y todo esté un relax total. El rock no tiene la culpa de su mal humo le haga vivir tantos fantasmas. El rock no tiene la culpa de su mal humo le haga vivir tantos fantasmas. El oro no tiene la culpa de lo que pasa aquí Son las reglas de la crisis, de su civilización El oro no tiene la culpa de su reputación No nos caguen con el muerto, es un viejo cuento Y esta vez no va a volar No, 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 no Yo soy Miguel Ríos y bueno, estáis escuchándome a través de noesfm.com Un saludo muy cariñoso a Venezuela entera Es un país que bueno, se dice siempre, pero yo en mi caso es verdad Maravilloso al que tengo, del que tengo un recuerdo imborrable Gracias, saludos a todos, adiós